En este importante día, histórico día, donde se inicia el nuevo periodo de Bolívar. ...a todo el gabinete ejecutivo del gobierno bolivariano que hoy nos acompaña y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que hoy están acá con nosotros. Un aplauso para todos ellos, haciéndose presente aquí con el pueblo de Bolívar. A los gobernadores revolucionarios que hoy están acá. A los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Y vamos a saludar a nuestro camarada, vicepresidente y canciller de la República Bolivariana de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, de la dignidad de la patria bolivariana, del pueblo chavista de Venezuela, al compatriota Nicolás Maduro, al gabinete bolivariano de la revolución bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional, a los diputados de la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela que reafirma el compromiso de patria y de unidad latinoamericana con el comandante Chávez. ¡Un saludo a Bolivariano y Patriótico! ¡Vamos a dar inicio! Queremos invitar a una referencia de la juventud venezolana bolivariana, a nuestra compatriota Reina Tarazón y a un artista, expresión del pueblo de Venezuela, a la patriota que hoy nos acompaña aquí para comenzar este acto de solidaridad y de amor con el comandante Chávez, con la patria. Bienvenido Andreina Tarazón y Winston Vallenilla. ¡Familia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo digno! Hoy día histórico, donde los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela y le demostramos al mundo que amamos a Chávez, ¡Que viva Chávez! ¡Que estamos como presidente! ¡Que es un presidente reelecto! ¡Y hoy toda Venezuela es Chávez! ¡Todos somos Chávez! ¡Todos somos Chávez! ¡Y que viva la constitución bolivariana de la República de Venezuela! ¡Constitución que se respeta! Por supuesto agradecer a los mandatarios del mundo que han venido hoy a hacerse solidarios y a ratificar el mandato, la nueva reelección, el nuevo periodo, lo presidencial de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Presidente, aquí lo estamos esperando! ¡Recupérese! ¡Dios siempre quiere! ¡Y el pueblo de Venezuela también! ¡Lo queremos, presidente! ¡Que viva Chávez! ¡Asimismo queremos saludar a una expresión de la belleza venezolana, no esa belleza vacía, sino una belleza consciente. Ahí vean Zarco, representante venezolana, representante de la belleza venezolana, quien hoy nos acompaña, representante del mismo mundo, y no queríamos dejar de saludar a un combatiente revolucionario, a un combatiente firme en esta batalla, que es el compañero Diosado Cabello. ¡Ivian! ¡Ivian Zarco! ¡Nuestro mismo mundo, Venezuela! ¡Nuestra belleza de Venezuela, de nuestra mujer y la feminidad venezolana! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Ivian! Muchas gracias por estar aquí. Y saludamos a nuestro camarada y presidente.